Vamos a empezar con un tema holandés, como lo anunciábamos en los titulares al inicio de Gran Angular. Oímos a un colega de la televisión en estos momentos, la televisión local, describiendo una acción de los ocupas del pasado domingo. Dos edificios vacíos están siendo ocupados después de zafarles los seguros de metal que impedían el ingreso a esta vivienda. Esta podría ser una de las postales más conocidas del país y que recuerda sobre todo a las décadas de los 70 y de los 80. Sin embargo, es una acción de protesta, la de este domingo y la que tiene lugar durante toda la semana de los ocupas, porque el Senado holandés acaba de votar una ley que prohíbe la invasión de estos inmuebles. A partir del viernes, sus inquilinos corren el riesgo de ser castigados con hasta un año de prisión. Estamos al teléfono con Petra. Ella es una de las habitantes de uno de estos inmuebles ocupados. Vive en una de estas viviendas en Ámsterdam. Bienvenida a Gran Angular, Petra. Hola, muchas gracias. Ya nos vas a contar inmediatamente cuál es esta forma de vida, pero sobre todo nos interesa tener una primera reacción de los efectos que tiene esta ley anticracker, como se dice aquí en Holanda. ¿Qué va a significar para ti? Que eres una inquilina hispanoparlante aquí en Ámsterdam. Como decíamos, ¿qué va a significar para ti? ¿Qué va a significar también para tus amigos conocidos que habitan estas viviendas? Bueno, pues desde octubre primero, en realidad no sabemos cuál va a ser la respuesta del Estado. Había dicho el alcalde que no iba a reaccionar a esta nueva ley, pero no sabemos lo que va a suceder. Nosotros vamos a seguir ocupando las casas. Yo vivo en la calle de Froelichstatt. Son cuatro edificios ocupados. Más atrás, Derde Osterpark. También son varios edificios que han sido ocupados en conjunto con los inquilinos. Han estado luchando en contra de Aymere. Y están ahora haciendo planes, pero están en medio de los procedimientos. Entonces lo que entendemos es que después del día octubre primero no va a haber consecuencia directa, porque hay procedimientos que tienen que seguirse. Entonces no pensamos que vaya a suceder algo. Más, sin embargo, para otras personas, esto no puede ser el caso. Por eso puede ser que si deciden quedarse en las casas que están ocupadas, como dices tú, van a enfrentarse a penalidades. Lo que sucede es que de un día para otro de vivir en tu hogar, en tu casa ocupa, al día siguiente eres un criminal. Y si tú me vienes a visitar mi casa, tú también eres un criminal. Y tienes que ir a la cárcel un año solamente por venir a tomar un café en mi casa. En tu caso, Petra, ¿cuántos años y cuánto tiempo hace que vives en una vivienda ocupada? Dos años y medio aquí, pero he hecho ocupaciones en muchos lugares, en Brasil, con el MST, que es el movimiento de los sin tierra, en Londres, es un movimiento político a nivel mundial. Mencionabas varias, ¿no?, de las viviendas, particularmente de esta zona, pero entiendo en Amsterdam, sobre todo, hay al menos, se hablaba de los dos tercios de las viviendas de toda Holanda, digo, de las viviendas ocupadas, al menos dos tercios se encuentran en Amsterdam. Quiere decir que la población es bastante importante. Tengo entendido lo mismo. ¿Cuánta gente, se puede tener un estimativo de cuánta gente vive en estas viviendas ocupadas? Se habla como de unas mil personas. Ahora, no todos, Petra, están de acuerdo con esta ley anticracker, como se la conoce, que promueve recuperar estos inmuebles. Es decir, esto fue una iniciativa de algunos partidos como el CDA, la Unión Cristiana, y sobre todo partidos como los liberales del BBD y otros partidos de derecha. Sin embargo, también hay oposición, ¿no?, dentro del parlamento holandés. ¿Podría existir alguna posibilidad de que se revierta, en tu opinión? Yo pienso que sí. Yo pienso que va a tener, como dices, hay una lucha interna política, y también hay muchas personas en Amsterdam, la gente en la calle en general siempre nos apoya. Yo nunca he estado en un squad donde los vecinos no nos apoyen. Entonces, toda esta gente que está en oposición no creo que vengan de Amsterdam, la mayoría, y como dices, políticamente también hay resistencia. Pero creo que va a tener mucho que ver con la reacción tanto del Estado como la reacción de los escuadres. O sea, es como una lucha de derechos civiles, ¿no? Y bueno, vamos a dar para adelante y ver cómo es que reacciona la ciudad. Y creo que ellos no están en su mismo interés el tener una reacción fuerte de parte de la izquierda en Amsterdam. Nosotros vamos a resistir el día de octubre primero, si vienen a nuestros cuadros, vamos a resistir. Y nosotros esperemos que sea todo de la forma más tranquila, sin violencia de parte de nadie. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Justamente, Petra, porque hablas de resistir, las protestas tienen lugar, sobre todo son notorias a partir del domingo pasado. ¿En qué consisten en concreto las acciones de protesta y de resistencia? Bueno, lo que estamos queriendo mostrar es cómo es que vivimos en los escuadres. Queremos demostrar que porque hay esta ley no vamos a cambiar nuestra forma de vida, porque es un movimiento político, es un movimiento político por la vivienda. Hay tanta necesidad de vivienda y nosotros, desde hace varias generaciones, los escuadres aquí han trabajado por eso y solamente porque la ley cambia, no va a cambiar el movimiento. Entonces, lo que hemos querido es demostrar un poco que va a continuar. Y eso, estuvimos en el DAM, que hicimos una ocupación, una ocupación amigable, donde la gente puede venir a visitar. En octubre 2 va a haber un festival por todo el este, donde las casas van a estar abiertas a los vecinos a que vengan a visitar. Va a haber música, entonces la ocupación continúa, a lo mejor de forma diferente, pero también eso va a depender de la reacción del gobierno. Es interesante quizás, Petra, que nos cuentes, que cuentes a nuestra audiencia, porque hay como detrás del movimiento ocupa toda una especie de mística, casi como que pertenece al folclore nacional, decíamos al inicio, ¿no? En los 60, en los 70, era algo, casi una marca distintiva de Holanda. Y no son pocos los jóvenes que, hoy adultos, que han compartido una de estas viviendas en décadas pasadas. Bueno, creo que también es un poco la división entre las personas que no conocen a los squatters, a los ocupas, y las personas que están más cercanas. Una vez que muchos amigos que trabajan en cosas muy diferentes, o que tienen una vida diferente, vienen y entran a uno de los centros sociales, y de repente les cambia la idea totalmente. No hay tanta mística detrás de ello. Sin embargo, sí es un movimiento que le gusta estar hacia adentro. No nos interesa mucho estar en los medios de comunicación todo el tiempo. O sea, es una cultura de hacer cosas uno mismo, de tener espacios libres para que las personas, tengan o no tengan dinero, puedan tener un contexto social. Es un espacio donde hay personas de todas las edades, personas que pueden tener a lo mejor problemas un poco psicológicos. Y de todas maneras, es gente que siempre es bienvenida, son espacios libres. Entonces, esto es parte de la cultura, ¿no? No es en realidad tan místico una vez que lo conoces, pero sí es diferente. A lo que voy es a que no es solo el hecho de habitar, el estar en la vivienda. También es sabido que históricamente han promovido muchas actividades de tipo cultural, por ejemplo, ¿no? Culturales y también, por ejemplo, hacemos lo que es un VG Vinco, que es una tienda gratuita. Por ejemplo, en Joe's Garage, aquí en el este, en Pretoria Estrat, todos los sábados hay una tienda donde tú puedes llevar toda la ropa que no quieres y recoger ropa para tus hijos. Entonces, son servicios a la comunidad también. Pero todo esto es un movimiento afuera del capitalismo. Es una alternativa al capitalismo donde tú necesitas algo y tú eres amigo de algún escuate y te ayudan, ¿no? O sea, sin tener que dar dinero. Puedes dar tu tiempo. Eso sí es muy importante que el intercambio sea siempre, no nada más tomar, sino también daros, es parte de la cultura. En casos que, bueno, se cumpla la ley y te obliga a desalojar, ¿qué harías tú? ¿Cuál es tu futuro en el país o qué esperas hacer en ese caso? Bueno, vamos a seguir ocupando. Seguir ocupando de todas maneras, aunque esté la ley en funcionamiento. Las ocupaciones van a continuar. En el caso de que no tienes otra opción, por supuesto, rentas. Porque para mí no es el vivir gratis por lo que estoy aquí, sino es un movimiento político, ¿no? Y puedes seguir haciendo el movimiento político aún y aunque tengas que pagar renta. Pero para mí esto es una forma de vida y sí, vamos a seguir ocupando. Muchas gracias, Petra. Gracias. Hasta luego.